Mario Mactas, momentos. Una fecha, en 1943, las tropas alemanas invadieron Italia. Pusieron a resguardo, en un operativo extraordinariamente audaz, a Mussolini, y la cuestión fue ya resueltamente una alianza, antes explícita, por cierto, entre Alemania, Japón e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. La persecución racial, persecución de judíos en Italia, pareció demorarse, pero se aceleró. Por entonces, Gino Bartoli era un ídolo del deporte, un ciclista adorado por las molledumbres. El ciclismo y gira de Italia es tan fuerte como el fútbol, prácticamente. Solo que ocurre una vez, y no permanentemente. Bartoli ahora ha sido honrado, in memoriam, en Israel, y en nombre de su nieta, porque libre de otros controles, por ser un ídolo y deportista excepcional y adorado por las personas, entrenaba y corría con su bicicleta por toda la geografía italiana. Y allí llevaba dinero, pasaportes, identidades necesarias para escapar de los campos de concentración, una lucha silenciosa, solitaria, con su bicicleta, y en el juego de perder la vida y la tortura y el fin. Así lo hizo y salvó a muchas personas del espantoso programa de exterminio que por entonces el eje Alemania-Italia-Japón imponía. Por eso ahora, nombrado en Israel, ya hablaremos luego de la situación que se está desarrollando nuevamente en llamas en Oriente Medio, hace dos mil años de llamas, sin que la hoguera se apague, es otra cosa. Pero Gino Bartoli solo con su integridad, su valor, su soledad y su honradez frente a la historia y a la condición humana, reconocido entonces en Israel en nombre de su nieta como hombre justo de la humanidad, ha sido finalmente, desde 1943 hasta ahora, honrado.